El ejército israelí anunció este martes que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamas en la franja de Gaza, donde el número de muertos ha superado los 11.300 y el de heridos los 29.000, esto según la Oficina de Información de Hamas. La ofensiva israelí también ha forzado el desplazamiento de 1,5 millones de gazatíes, según la Oficina de Información del Gobierno de Gaza, que agrega que 25 hospitales y 52 centros de atención médica han dejado de funcionar como consecuencia del asalto por tierra, mar y aire lanzado por Israel. La Media Luna Roja de Gaza denunció este martes que los heridos en el norte de la franja se están muriendo porque ni las ambulancias ni los servicios médicos pueden llegar hasta los lugares donde se encuentran. Por otra parte, el Hospital Al-Shifa de Gaza comenzó a enterrar a unos 170 cadáveres en una fosa común, cavada en el mismo recinto médico. En Tel Aviv, los familiares de los israelíes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre comenzaron este martes una marcha de protesta para pedir su liberación, la cual prevé llegar el próximo domingo a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén.